Está muy bien que penséis que sois los héroes de esta aventurilla y eso, pero no lo son. ¡Bienvenidos a Pandora! Recoge la baliza de suministros y reúnete con tus amigos. La baliza es lo que te pondrá en el mapa a nuestro sistema, a Santuari. Vale, venga, entrando. Todo robot de Iperioz capaz de matar a un brillador será recompensado con la habilidad de estar orgulloso del hecho de haber matado a un brillador. Recompensado con el estar orgulloso. ¿Os oís? Es que son muy buenos, tío. Oye, esto se mueve en la caja, ¿eh? No, no lo toquéis, no lo toquéis. Esto se va para allí. Coger la munición, que es lo que nos interesa. Allí al fondo a la derecha sale una especie de onda, ¿eh? Sí, es que es donde tenemos que ir, ¿no? Lo único que me parece esto muy despejado. Estoy limpiando la izquierda antes. No, ya sé. Esto está limpio, señores. Ah, y una caja. Pero una chiquitina. Granadas por lo menos. Y por aquí abajo. Vale. Veniros por la izquierda. Me parece un buen sitio desde donde enfocar la aproximación. Porque tenemos muros y... Y montaña que nos protegiera más. Vale, aquí hay una salida, ¿eh? Uf, estoy muy cerca del cachavo este. ¡Eh, eh, eh! Aquí ha pasado algo, ha pasado algo. ¡Hostia! ¿Qué es eso, qué, eh? Como un gusano, mi granada. ¡Venga! ¡Ah, bueno! Voy a recuperar. Cuidado, ¿eh? Voy a recuperar la barriga. ¡Venga! ¿Son dos o tres o qué? No, no, no. Pero que se duro. ¿Quién es, robot? No, no. Aquí ha venido una tormenta. ¿Hay alguien herido? ¡Esa de churro! En el momento viene. Los robots me pican. ¡Ah, qué hay! Está ahí te van dándolo. Está ahí. Gracias. Vale, vale, ha caído. Quietos, quietos, que ya está, ¿no? No, queda el robot. ¿Dónde es? Está robado. Vale, vale, vale. Ya está, ya está, ya está, ya está. Está aquí. Aquí está la baliza. ¿Dónde está la baliza? Cogerla. Bien. Podremos usarla para solicitar a la base lunar una unidad de viaje rápido no calibrada. Necesitarás un lugar tranquilo para despegar la baliza. Yo estoy yo, jefe, con la cabeza. La población de Overlook sufre fiebres cráneales. No nos molestará. Vale. Ve a Overlook, ¿vale? Aquí, por detrás, hay una puerta. Por esa cueva. Vale, esto se ha abierto algo aquí, un segundo. ¿Por qué tiembra todo? Ah, por la búsqueda de... No tenemos ningún plan para detener a Jack, pero al menos los terremotos de sus perforadoras ya nos acuden en la ciudad. Es como... No importa. Dice, como están en el aire. Que todo el tiempo casi nos matan abriendo esa dichosa cámara y todo para que ese bastardo se hiciera con el poder. Bueno, pues ahora vamos a que casi nos maten para derrocarlo. Mira que bien, algunas cosas nunca cambian. Vale, nos vamos. Hay que llevar la baliza a Overlook. ¿Te has hecho ver eso? No. Uy, no. De la respiración. Es preocupante. Me hace correr mucho, machos. De verdad, a los malos no hay quien os entienda. Sabéis de sobra que al final gana el héroe, pero siempre os resistís. Como aquel tipo de New Haven. La ciudad ardiendo, la gente muriéndose, y va el tío y me ataca con una cuchara. ¡Una cuchara! Yo perdiéndome de risa. Así que le saco los ojos con ella y sus hijos se ponen en plan... ¡Aaah! Y él aún se resiste más. Menudo espectáculo. ¡El caso es que eres gilipollas! Joder, con el colegio. Está como una cabrón, tío. Unición. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué ha sido? Los avioncitos. Hay dos. Hay otro. Hay otro. Hay una torreta ahí que nos dispara, ¿o qué es eso? Sí. Hay una torreta. Hay que eliminarla. Me ha caído, tío. Vale, fuera. Tío, es que jodido me ha dejado. Qué cabrón. No me jodas, tío. Estoy a otra mano. Hay otro torreta a la derecha, ¿eh? La veo. Tengo munición. Eliminada. Aquí hay para coches. Sí, hay algún sitio para coches. Justo debajo de nosotros. Un garaje. Uy, 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 aquí hay un robot, ¿eh? Sí, lo vamos a necesitar. Alto, alto. Vamos a ver. Es que no sé dónde vamos. A ver, en teoría vamos a la derecha. Dejadme ver el mapa. No veo nada. O sea que... Que tenemos esta estructura aquí llena de... Mierda, viene otro robot. Tira granada. Güell, atrás, atrás, atrás. Que te explota. Vale. Otra, otra granada. Cuidado. Me dispara algo, ¿eh? Me dispara algo y no sé desde dónde. Desde arriba. Vale. Venga, venga, vamos. Este, venga. Allá fondo hay uno. Mira ahí. Granada. Granada, granada. Cuidado, granada. Fuera, 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 está. He despegado los coches. Por lo menos los tenemos aquí en la puerta. Pues si una cosa se pone friante. ¿Vale? Ok. No sé si hay que limpiar esto. Vale. Guay. Escucho a otro robot cerca. Sí. Buah. Aquí hay una fosa. Va, que se va para abajo. Eh. ¿Dónde estáis disparando? Delante. Ahí saca ahí, Wino, ¿para qué te necesitas? ¡Te vengaslos! ¡Coño! Los vendréis todos conmigo. ¿Vale? ¿Aquí vas a poder cuando estás tumbado? Ha salido un robot entre medio tuyo, ¿eh? Cuidado, granada, hijoputa. Otro, otro, otro. Uno grande al fondo. ¡Guau! Estoy un poco atrapado, tíos. He caído. ¿Estás con él? Estoy un poco adelantado. ¡Mierda! Es que es muy duro esto. ¡Vete, ve, ve aquí! ¡Eh, no se puede probar! ¡Mierda! ¡Eh, me han vuelto a tumbar! ¡Estás quemando! ¡Haztío! ¡Maldita sea! ¡Mira a tu lado estoy por si puedes! ¡Muere conmigo! ¡Vamos a morir! ¡Pues sé que ha ido, tío! ¡Yo también! ¡Llegó! ¡Nada, tío, no! ¡Estamos muertos! ¡No, no, no! ¡Qué duro, ¿no? ¡Sí, sí! Bueno, ahora se van a enterar, hijos de puta! ¡Sí, perdón! ¡No, es que no se les deje! ¡Vamos, si se acercan! Habría que traerlo. ¡Está muerto! Y es que además son dos, ¿no? ¡Ha muerto, ha muerto! Creo que Wino lo ha matado. Ok. Sí, están muy tocados, pero eran dos. Recoger munición, que la vamos a necesitar. ¿Qué ha pasado? ¿Que ha dado una nave? ¿O alguien desde arriba? Desde arriba. ¿Desde arriba? Vale, ha batido. Hostia, la que nos han dado, ha hecho. Pues sí. Caja. Los teníamos casi, ¿eh? Es que eran un huevo de ellos, tío. Es que había dos tochos. Dos tochos. Y yo me arrinconado ahí, no podía salir. Si no... Te levanté justo. Pero yo... Cuando me entía. ¡Estoy vos! ¡Ezquierda, arriba! Cuidado, ¿eh? Que está todavía operativo. Que tiran granadas y disparan. Cuando cogemos munición, ¿les da también a vosotras? En teoría, sí. Sí, pero no tengo un freno porque ya me estoy descontrolando. Dinero, munición... Vale, entonces, veamos. ¿Por dónde coño es, tío? A la izquierda me pone. Hay que seguir... Hay que seguir... ¿A dónde? ¿Por dónde voy yo? Esto es como un cañón. Hay que bajar, hay que saltar. Por aquí hay un camino, un paseo, ¿eh? Por la derecha también hay otro camino. ¿Dónde está Winnow? Creo yo, ¿no? Sí, es el de más poblado. Sí, sí, es por ahí. Es que no es el camino, porque estamos... A lo mejor era por otro lado y teníamos que haber cogido los coches. A la derecha había un camino, un camino. Y esto creo que podemos llevar por el otro lado. No sé, pero me finca la curiosidad de saber por qué está este tío. ¿Qué le pasa a este robot? Fuma hierba, tío. ¿Qué dices? No me lo creo. Un robot que se ríe... Arcoiris doble, sí, sí, sí. Así que fuma hierba, tío. ¿De verdad? John, a ver, hemos conseguido algo que él buscaba. Y este es uno de sus puestos secretos. Esta caja de aquí debe ser. Sí, me ha dado un logro. Entonces, por eso, nos la ha dicho. A ver, por aquí podemos saltar, ¿vale? Pero yo iría por donde dice... Por donde dice jefe que había otro camino, ¿no? Sí, pero eso nos aleja, ¿eh? Va al otro lado de donde estamos. Vale, pues saltamos, venga. Vamos abajo. La saco por aquí. Espero que ahora no nos ha borrado. Nah. Túnel izquierda, camino derecha. Coño, es que aquí no siria bien el coche. Ahora que lo pienso... Voy a por él. Si es que el problema es que ahora está... Después de este túnel, que me da muy mala pinta este túnel. ¿Voy o no? ¿No tenemos otro sitio de vehículos? Estoy arriba, yo todavía. Ahí está. No, es que no vas a poder subir por ahí. Baja, baja. Vamos a por los coches. Por aquí, por la izquierda. Por el túnel. Sí, sí, esto podríamos haberlo hecho con coches. Es ahí arriba, ¿lo veis? Donde baja la cascada. Donde está la especie de molino. ¿Podemos ir a través del agua? Vamos, directos. Claro, cuidado aquí con los bichos del lugar. Hay un bicho en el agua, ¿eh? Sabía. ¿Un bicho en el agua? Míralo, de hecho es como un topo, tío. ¡Ah, mira! ¡Eh, eh, eh! ¡Quida, quidao! ¡Cabrón, cabrón! ¡Hostia, hostia! ¡Jalen lagardijos! ¡Coño! ¡Ha tumbado! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Cubrirme con el de la izquierda, el pequeño! ¡Ha salido otra! ¡Mierda, cubrirme! ¡No pasa nada! ¡Y doy a ti! ¡A la otra izquierda! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya me ha dado! ¡Venga, fuera! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Qué pasaría esto! ¡Cojo sangre! ¡Qué guapa la torreta, eh! Sí, sí, espera que la no escoreo. Vamos a recogerla. Venga, seguimos subiendo. Hay que estar muy despiertos, ¿eh? Y agrupados. Cuidado que por aquí salen más bichos de esos, ¿eh? Se les ve haciendo un... ¡Eh, aquí hay uno! ¡Mierda, mierda! ¡Dos! ¡Vamos con una piña! ¡Ay, va! ¡Que me ha golpeado! Llego, llego. Una buena hora, tío. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Qué aquí? ¡Llego, llego, llego! ¡Cubre, cubre! ¡Me tumban uno! ¡Ah, he tirado, tío! ¡Cuidado, estamos aquí atrás! ¡Mierda, fuera! ¡Me atacan tres, tío! ¡No puedo! ¡Me cogen, me cogen! ¡Me tumban! ¡Me han tumbado! Alguien ha caído aquí. ¿Tienes uno de vuelo detrás? ¡Cubre y me lo he levantado! ¡Me he levantado! ¡Es que me cogen por la joda ahí! ¡Ese fe ha caído! ¡Sí, estoy muerto! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Me he levantado! ¡Me he levantado! ¡Me he levantado! ¡Me he levantado! ¡Te recogen, eh! ¡Y te acercan hacia ellos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uff! ¡El jefe tiene que haber salido a los coches o qué! ¡Sí, está aquí ya! ¡Piridio! ¡Eridio! ¡Aquí disparáis! ¡A un coche! ¡Estoy probando! ¡Sí! ¡Tengo, tengo el coche! ¡Ah, pues venga, todos arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Algo ha pasado aquí! Sí, he visto a alguien como que desaparece ¡Llévanos a por el otro coche! ¡Ah, qué coño! ¡Que me he metido yo! ¡El conductor, hostia! ¡Esto está aquí a la vuelta, eh! ¿Dónde es a la vuelta? ¡Ah, aquí están los cachos! ¡Un momento! ¿Dónde está mi escudo, tío? Lo he perdido ¡Bajo! ¿Cómo te os juro? ¡Vamos! Esto no es donde hay que ir Vamos a pasar esto Luego nos mandarán salir ¿Esto qué es? Voy a la carretera, tío Aquí hay para comprar Vamos a comprar munición Y para coches, tío Estamos aquí al lado Nos hemos ido No encontrarás mejores artículos en ninguna parte No sé que no estoy contento con lo que yo A ver Vale ¿Pues para atrás o para adelante? Para atrás hay un puente y está bloqueado O sea que no podemos pasarlo Podemos inspeccionarlo Un segundo, un segundo Bueno, más que nada Para dejar el mapa abierto Aunque ya está abierto Lo que no está abierto es ahí arriba Tengo algo para comando, ¿eh? No sé dónde estás Espérate No sé dónde está la nave Me ha tumbado Me ha tumbado ¿Dónde está? A la izquierda A la camina ¡Quieto! Granada Salir, salir, salir es una trampa Es una trampa Hay que salir de aquí ¡Caído! ¡Vete ahí! Listo, ¿quién ha caído? ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Estoy en el lado, por favor! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, estoy con misión! ¡Voy, voy, 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 estoy con misión! ¡Voy, voy, 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 estoy con misión! ¡Voy, voy, 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 estoy con misión! ¡Listo! ¿Dónde hay otro? ¡Ya! ¡Porraquita! ¡Estoy de pie! ¡Nos está ayudando! ¡Hay que salir de aquí! ¡Hay que salir de aquí! ¡Todos iremos juntos! Salir, hay un robot bordo encima de nosotros Salir atrás, 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 andando ¡Tambio! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡He caído! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡No tengo nada yo con la nada ya! ¡No puedo! ¡A ver, quietosgas! ¡Aquíétos, quietos, quietos! ¡Ah, estoy! ¡A brandon! Al defenderme, por dios, al defenderme. Ahora ha caído ese, ha caído ese. Ya. Venga. Gracias. Ahora, 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 ahora. Los están reparando. Yo lo levanto, yo lo levanto. Acabale, aquí es la aparición. Me tumba, me tumba. Me han tumbado. Abuelo, levántalo. Estoy. Al de arriba. Al que lo repara, al que lo repara. Mierda. Vale, estoy de pie. A ver, un momento. Otra vez tumba. Estamos tumbados. Primero. Cobre, cobre, cobre. Sigue, sigue. Arriba, los dos. Joder. Es un munición. Me ha tumbado, pero estoy... Creo que ya nos podéis levantar. No, 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 no. No, no, no. Está en cero todavía. Vale. Voy a intentar levantar las quejas. Mantenerlo ahí caído. 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 Estoy levantando siempre. Vale. Buena, buena. Ya. Fuera. Fuera. Vale. Por la vuelta. Por la vuelta. Caído. Caído. Buena, 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 buena. Ya, 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 ya. Mira ahí mi ametalladora en medio. Se ha distraído con mi ametalladora. Para eso va muy bien. Para que se centre. No sé si atreverme a entrar. Me quiere el hito. Estoy tirando estos de comando. Eh, un segundito. Vamos un segundito. Me estoy cogiendo esta munición que hay aquí. Se ha encontrado vida. Coño, cógelo. Vamos. Cogete el coche. Vale. He soltado perrote eso para la comando. Vamos un segundito. Vamos un segundito. Aquí arriba hay vida. También voy a coger. Voy arriba. Como nos han pillado, eh. En una trampa, tío. Si, si, en una trampa. Pero es que ha empezado a disparar la nave de arriba. Y contra eso, buf. He encontrado algo de vida. Como estáis bien. Dame un segundito. Es que tengo... Aquí hay un respawn. En la carretera. Esto no tiene munición. Ay, que estoy... No, tú ahora aquí. Esperate. Ya, pero me he subido al otro. Porque ese es el que han utilizado ellos. Vale. Ya. Entonces me cambio. Espera. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me ha pasado. Me ha golpeado el jefe, tío. Me ha golpeado el jefe, tío. Listo. Ah, no, de repente. Vamos a ver el camino. Aquí a la izquierda hay un sitio que sube. Eso está en por lo que está, como nos salga un bicho. Creo que es aquí. Creo que es el camino donde iba a la derecha que dije hace un momento. No, es aquí, es aquí. No, ese es otro. ¿Has encontrado Overlook, eh? Era un pueblo agradable hasta que llegó Hiperión. Ahora todos tienen fiebres craneales por culpa de las operaciones mineras de Jack. Los pobres diablos están demasiado enfermos para salir de casa. Debes montar la bariza allí. Cuando la base lunar procese la solicitud, deberías disponer de una estación de viaje rápido. Estoy cogiendo dinero por todos. No hay nadie aquí, están todos en su casa escondidos. ¿Tienen fiebre mental? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Sí, de las minas. El exterior es peligroso. El exterior es peligroso. El exterior es peligroso. El exterior es peligroso. Vale, munición. No hay nadie aquí, no hay nadie. 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 Esto no me gusta. Esto no me gusta. Ya estoy de vuelta. Estamos limpiando. Notas gratis. Aquí hay cajas de dinerito. Vale. Hay que ir a algún sitio, creo que a la torre. Aquí, aquí. Munición. Estoy cogiendo munición por todos los lados, eh. Vale, estoy. Un momento. Máquina de munición. Munición, munición, munición. Vale, estoy también. Hostia, ¿qué es esto? ¿Veis aquí esto? Qué hijos de puta, están todos locos, tío. Mira, esta trituradora. ¿Dónde? Aquí donde está el objetivo. ¿Veis? Sí. ¿Y esto qué es? ¿Meteros alguno ahí a ver? Vale. 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 Hay cosas, eh. Todavía quedan muchas cosas. Antes de... ...de activar lo que sea. Vale. Vale. Vale, ya. ¿Dónde está el jefe? ¿Dónde está el jefe? ¿Dónde está el jefe? Vale, venga. ¿Dónde está? No, no, no. Transmitiendo solicitud de infraestructura. Ahora, sólo tenemos que esperar un rato y... Angel, basta. No, no, no es una trampa la otra vez. Si estás ayudando a los malos. Angel. Hostia. Nos queda poco tiempo hasta que Jack se dé cuenta de que ya no les da duda. Ya está, ya no se ha caído por encima de esa baliza. Y viene tropa, eh. Viene un robot. Hostia lo que viene ahí. No puedes con estos piarrones. Me vas a decepcionar mucho. No, bueno. No me preocupa, me preocupa lo que puede venirlo. Technique. Nadie entra. Que acaba de detener el jefe. Y le deseamos a su ex. Ahora, les interesa un poco al final. Ahora, con la pica barata. Cuidado con el atrás. Creo que no lo sube, eh. ¡Que fluya la sangre! Cuidado por la izquierda. Abuelo. Cueño. Nos están mandando a la nave, ¿no? Recibida solicitud de estación de viaje rápido no calibrada Tiempo para el despliegue de 3 a 6 semanas ¿Cómo son 6 semanas? Modificaré algunos datos a ver si puedo acelerar Pues que algo me dijera Aquí, aquí, tenemos dos encima Tenemos dos encima ¡Galadas! ¡Prepare la baliza rápida! ¡Prepare la baliza, venga! Le doy otra vez, ¿vale? Vale, vale Cuidado detrás, cuidado, cuidado ¡Vienen saltarines! ¡Buenos botes! Salir de aquí, salir de aquí A la baliza ¿Dónde está la baliza? La baliza no está reablarada Se subió arriba, ¿eh? Cuidado Están con nosotros ¿Estos explotan o no? Ah, sí, a uno, sí Los que son como amarillas con guiñas Vienen dos o tres a tu posición ¡Sal! Me han dañado la baliza otra vez Me cago en la puta, más Esto hay que me... Llego, 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 aguanta Ya está, ya está, preparada Hay que protegerla, venga Corre ¿Dónde hay que correr? ¿Dónde? Hay que proteger la baliza Esos que vienen corriendo Que son rojos y negros Que no se acerquen Que esos explotan Los ingenieros lunares han rechazado nuestra solicitud No me echan para comprar La madre que lo ha ocurrido, tío ¡Quiero ver muertos a estos bastardos! Corre, 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 corre ¡Hostia, todo lo que viene por aquí! ¡Combra un arma hallada! ¡No, no, 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 no! ¡No hay un botón para comprar todos! ¡No hay un enemigo! ¡Una nave! ¡Hostia, vuelta a caer! ¡Mantente! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta! ¡Cubre, cubre! ¡Mierda! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Estoy andando, aguanta, aguanta! ¡Muere, encenazo! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí he caído yo! ¡Cubre, bueno! ¡Yo estoy por detrás del bicho grande, así que nada! ¡Vale, mueve! ¡Estoy de pie! ¡¿Dónde está el GP?! ¡Hay una torreta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Otra vez he caído! ¡Vale, mantén! ¡Cubre! ¡No lo veo, tío! ¡Mierda, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Vale, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Cubre! ¡Aquanta, aguanta, aguanta 150! ¡Ola izquierda, a la izquierda! ¿Dónde está el robot? ¡Lo veo, lo veo! ¡Hay vida en medio! El que no tenga vida, está por ahí, por en medio... ¡Hostia, lo que viene ahí! falta poco para la lotesía de la picadora os enviaremos los bonitos los picadores los ingenieros no te van a desplegar la estación de viaje rápida hostia que explosión te voy a soltar encima todo lo que tengo hostia hostia correr hostia Están desplegando la estación No hay ningún caso aquí Tiene un granja de muerte Y me dio un felicitas a Chistán Que acaban de tener mis hijos Y se les vea mucha duerte Ahora decidieron es que arreglar la baliza Arreglar la baliza Voy a intentar Vale, vale, arreglando Ya te ha dado un cuarto ¿Te has matado? No, una de las tres ¿Te has matado? No, tumbado Es que me estaban disparando Es que he intentado comprar Porque no podía Voy a la baliza Vale, como no Parece que hay un momento Recuerda si todo comportamiento No autorizado se recompensará Si no reparas la baliza No, ya casi ha aterrizado Debes proteger la baliza Unos segundos más ¿Estás reparada? Te juraría que sí Ya la he reparado Ya ha llegado el viaje rápido Dame un segundo para que lo calibre a la nueva posición de Santuari Estación de viaje rápido calibrada Ubicación Santuari Disponible para viajar Vamos deprisa Usa la estación de viaje rápido y vuelve a Santuari No, no, no La deis No, la deis ¿Por qué? Al menos Hay una misión allí Lo digo porque ¿La veis? Vale La otra vez no la podemos coger Lo digo por si ¿Dónde hay una misión? Aquí Vale, la veo Ahora tenemos la de ver el primer buzón Aquí hay dos misiones Si queréis las hacemos antes de irnos Para exterminar a toda la población de acechadores El alma cándida aprovechó para intentar escribir un libro sobre sus aventuras en The Highlands Buscarás los capítulos que escribió y yo los plagiaré descaradamente para mi obra No hay que desaprovechar nada Vale, si queréis las hacemos ya que estamos aquí ¿Vale? Busca capítulos en los montones Pero bueno, que luego podremos venir aquí Vale, la he puesto Son dos misiones que hay en este mapa Vamos a buscar los capítulos Atrás, cogemos los coches que será más rápido Que pesas No se supone que es, pero que ahora Diría yo, eh Hay que buscar en los dos compros Mira los bichos Coño, son duros De cerca no puedo disparar ¡Hala! ¡Hala! Hay una cueva ahí, eh ¡Oh, oh! ¡Cueva, cueva, cueva! ¡Espera! Ahí hay un... ¡Mira, mira! Un buen cofre ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! A ver... Seguro que encuentras los demás capítulos de Tagar Entre sus excrementos Coger esto... Hay armaduras normales Hay que buscar entre los excrementos ¿Qué pasa más? Y así es sobre delante Aquí me he encontrado un arma Que me voy a quedar, tío Porque me parece que es una brutalidad ¿Habéis encontrado algo entre los excrementos? No, gracias, no ¿Ese que está colgando? Coño... Ese que está colgando no es un truño Mojón Pues por aquí, eh Por aquí, por aquí Tiene que estar por aquí Yo he buscado dos y no encuentro nada Mojón Venga a buscar y callaros ¿Qué estamos buscando? El capítulo es de un libro que va a plagiar el otro Ah, vale, el peor lo que acabas Igual, hasta aquí voy a bajar, bueno No los encuentro aquí abajo A lo mejor están arriba Aquí arriba Es que aquí no... Esto de aquí no... No es, ¿no? Por aquí Aquí está la cueva ¿Se puede entrar? Sí, sí, sí A ver Pues habrá que... Seguro que está por dentro la cueva Pues ya está, señores A pringar Venga, dentro En los excrementos, eh Cuidado, bichos Seguro que están pasando Hay otra vez Me lo hagas ¿Tres? Tres 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 Hay excrementos por todos los lados, eh Los de arriba también se caen Aquí hay un escudo de 600 Lo cojo para vender Bicho, teníamos uno detrás, tío Está aparecido detrás, tío Lo cojo ahora Capítulo 2 Jack no bromeaba Estos atrechadores son muy curiosos Le he atizado a uno en el buche con mi martillo Como me enseñó mi madre Y ha estallado Hizo un ruido muy gracioso Como... Encontra otro Encontra otro No coger, eh La llamaré de Henry Hola, mamá Estaba diciendo que le he puesto Otro vellecito Si los cogeis se corta Vale Cojo este Capítulo 4 Todo va bien Henry y sus amigos acechadores Han eliminado a todo mi equipo Y se han llevado el regalo especial que le hice a mano a mi madre ¡Pero al carajo! Voy a salir allí para recuperar el dichoso regalo O Jack pongo por testigo Que será el mejor día de la madre de la historia ¿Puedes oírme Henry? ¿Me oyes? ¡Alguien y otra madre! Vale Cojo con la otra Capítulo... Cinco Uy Hecho Henry se ha comido mis manos Se las comió delante de mis calices Venir aquí, venir aquí Y juro por Jack Juro que ese cabrón con pincho se estaba riendo Mamá, no se que voy a... No, no te acerques ¡Henry! ¡No, Henry! ¡Mamá! 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 Vale Aquí podemos bajar y tenemos los coches directamente Los podemos traer aquí Entonces... A buscar aquí dentro... ¿Alguien ya ha bajado aquí o qué? Sí Me estaba... Por el camino están los coches, eh, a 100 metros No, pero los traes aquí ¿Se traen? Sí Vamos a traerlos Eh... O podemos aparecer en ellos también Ya os tenéis aquí ¿Aquí? ¿Aquí? Primer buzón, sí, eh... Tiene que caer ahí Un buzón Este de aquí Arriba Ah, ya lo veo ¡Oh, qué brazo más desarrollado! ¡Era un brazo! Seguro que hacía ejercicio Vale, hay que entregar algo más aquí ¿Lo veis arriba? Son los brazos de este tío Que se los cortaron Eso parece ¡Eh, eh, eh! ¡Enemigos! Detrás Vino, detrás Entrego el buzón Consigue capítulos de la biografía Hecho ¿Se lo han comido, eh? Eh... Supongo que eso nos enseña una lección ¿Me dan un... ¿Vos dan para escoger? ¡No! Venir aquí En el buzón, a ver si... ¿Os sale o no? ¡No! ¡No! ¡No!